Estamos arrancando hoy con una capacitación en violencia de género. Es una capacitación que estamos brindando desde la Dirección de Mujer. Nos pareció fundamental que el Instituto de Seguridad incorporara en su formación profesional la perspectiva de género y conceptos básicos de atención de la violencia. Así que el objetivo fundamental es arrancar con un ciclo de capacitaciones y a futuro poder incorporarlo a la currícula estable de la formación. De esta manera es fundamental que los policías tengan incorporado lo que son los conceptos de la perspectiva de género y lo que es violencia de género. Que no naturalicen las situaciones de violencia y sepan cómo abordar este tipo de situaciones. Creemos fundamental que para que pueda existir un protocolo de actuación, es decir, cómo tiene que actuar un policía frente a una víctima de género, más allá de que las denuncias se formulan en la fiscalía. Todos sabemos que las fiscalías hoy tienen vida dentro de una comisaría, con lo cual el común de la gente siempre entiende que el que le recibe la denuncia es la policía. Entonces ese policía necesariamente tiene que tener lenguaje, vocabulario y conceptos necesarios para no revictimizar a alguien que ha sido víctima de violencia de género o de violencia de discriminación o de alguna actitud que no esté prevista en la formación. Entonces nosotros queremos avanzar con los que hoy conocen el tema, con los especialistas, un poco primero tratando de sensibilizar la formación del policía en ese sentido y para darle una mayor contención a la sociedad, porque en definitiva lo que pretendemos nosotros es que cuando alguien vea a un policía entienda que se puede arrimar a él para tener una mayor seguridad y una mayor protección. Gracias por ver el video.